Buenos días, pueblo de Guinea Ecuatorial. De nuevo aparezco aquí en esta hermosa ventana donde mantenemos nuestras pequeñas charlas de vez en cuando. Yo hablo, ustedes se escuchan, por lo tanto hay intercambio. Bueno, quiero empezar esta participación con un recuerdo un poco nostálgico. Acabamos de salir de eso que llamaron elecciones, que fueron el día 20 de noviembre. Se llaman elecciones, ¿qué significa? Vamos a recordar un poco la historia mítica, los cuentos en fan. Elecciones en fan significa, escoge a quien tú quieras. En Guinea Ecuatorial, elecciones es escoger a quien tú quieras o a quien te mandan, que escojas. Pero escoger significa una cosa y otra, o tres o cuatro cosas, yo escojo esta. En un país donde los partidos políticos están metidos en el bolsillo de una sola persona. Donde solamente hay un candidato único. Donde únicamente se hace lo que quiere el candidato único. Donde el presidente del país, 54 años, por lo menos, siempre se presenta como presidente. No como uno más. O sea, o le elegimos a él o no hacemos nada. O vamos todos a la cárcel. No hay nada que hacer en Guinea Ecuatorial con las elecciones mientras está Obiang Guema en el poder. Fijaos, Macías incluso era más sincero. Yo no quiero elecciones. Ya está, ya lo entendemos. Pero decir que vamos a las elecciones, pero me vais a elegir solamente a mí. Aquella historia, vamos un poco a tocar en la historia de la Zan, de aquel chaval de un pueblo, que había una chavala guapa en el pueblo, y entonces estaba en periodo de que recibía chicos que querían noviarse con ella. Y entonces el del pueblo le dice, bueno, pues oye, aquí tenéis, chica le decía, chica, aquí tienes a este, tienes a este, tienes a este, tienes a este, para elegir, pues para elegir, déjame, yo le digo a usted mismo, déjame elegir. ¿Dónde está el partido del progreso? Le tenía que preguntar la gente. ¿Por qué le tiene tanto miedo al partido del progreso? Porque le ganó en las elecciones del 95. No fue el partido del progreso. El pueblo votante en el 95 votó de lleno al partido del progreso. Eligió. Y eso no se ha vuelto a repetir nunca. Y cuando hablamos de estas cosas, no es que queremos ofender a nadie. A veces decir no es ayudar a uno a corregirse. A veces decir no es sentir compasión, a veces, de lo que sucede. Nos duele tener que ser como somos cristianos y tener casi que odiar. No queremos odiar ni a Obiang. Incluso queremos ayudarle a que se salve de esta situación en la que está metida y en la que ha llevado a tanta gente metidos, que le votan. Que cuando les llama, pobres mentales, le aplauden. Este es el pueblo que quiere gobernar y viene gobernando Obiang. Estas elecciones, por primera vez en la historia, fijaos, España, ha dicho que no, que no sirven. América, la gran potencia occidental del mundo, ha dicho que no. La Unión Europea ha dicho que no. La Unión Africana no está de acuerdo con el resultado de estas elecciones. ¿Eso qué significa? Que por primera vez el mundo ha hecho caso al pueblo yineano. Si no hay elecciones libres, lo único que hay es eso. Las tres fuerzas que tiene Obiang para gobernar Yinea Ecuatorial es muchos muertos, mucha gente metida en la cárcel y mucha gente en el exilio. A esto le llama paz. Esto no es paz. Esto es meterte y está metido en un follón tan grande que para que este tema acabe, solo caben dos cosas. Solo caben dos cosas. Una, que él muera sin haber hecho el más mínimo signo de arreglo y entonces aquello va a ser un tinglao tan fuerte que no habrá quien lo frene en Yinea Ecuatorial. O hace caso al proyecto que el Partido del Progreso, a través de la comunidad internacional, le ofrece. Transición pacífica. Y en eso, el país que más apoya a Obiangama hasta aquí está de acuerdo con la transición pacífica. España. Si decimos España, decimos Occidente. Y si decimos Occidente, tenemos la suerte de tener a toda una potencia, la más importante del mundo. Los Estados Unidos de América, que acaban de celebrar una gran cumbre en Washington, entre Estados Unidos y África. De esa cumbre, hoy, que estamos en las vísperas de la Navidad, en el tiempo de la esperanza, nos cabe la alegría de pensar que podemos esperar resultados de esta cumbre, no para que se muera nadie. No para que se preocupe nadie más de lo que debe preocuparse, sino para que la paz, la verdadera paz que trajo Cristo al mundo, retorne a Yinea Ecuatorial cuando estuvimos casi en la colonia, cuando estuvimos en las provincias, cuando estuvimos en la autonomía. Eso se llama paz. Porque trabajábamos, estudiábamos, era gente que el mundo africano valoraba. Éramos un signo y un símbolo en toda África de lo que es el progreso. La tragedia es que la independencia, en vez de ser un escalón hacia arriba, fue un desprendimiento de todo el país hacia el hoyo de la dictadura. Ahora, quiero ser breve, porque este mensaje va sobre todo a decir, no, a la continuidad de esta tragedia que estamos viviendo en Yinea Ecuatorial, pero para eso, y aprovechando que estamos en las vísperas de la Navidad, nos quedan unos cuantas, apenas una semana y unos días más, para celebrar lo que en Guinea Ecuatorial es el símbolo de este cristianismo, de esta fe que nos ha venido empujando desde la colonia hasta las provincias, y llegando hasta la autonomía, nos ha venido empujando hacia arriba. Queremos volver a estar a esta altura, con nuestro trabajo, nuestras fincas, con las industrias. Anuncian que los Estados Unidos están dispuestos a crear industrias de pesca, nuestro gran mar agrícola, nuestro suelo es fecundo, en todos los sentidos. Ojalá los americanos se volcaran sobre Yinea Ecuatorial, ojalá el pueblo yiniano fuera capaz de sumarse de lleno a esta entrega de los Estados Unidos de Occidente a África. Ojalá Yinea esté dentro de este plan, de este proyecto. El Partido del Progreso, naturalmente que sí. Hemos asistido a esta cumbre. Hemos estado, una delegación nuestra, por lo menos que yo conozca dos partidos de oposición, el Partido del Progreso y el PLN. Vamos a mantener la esperanza. Esa esperanza que, naturalmente, nos abre la Navidad, que está a un paso de celebrarse, donde siempre se regodea y se felicita y vive con tanta intensidad el pueblo de Yinea Ecuatorial. Que la Navidad, que está llegando, nos abra paso a la libertad, a través de la transición pacífica, donde cabemos todos, los buenos y los malos. Los buenos, para seguir siéndolo, y los malos, para que se encuentren con Cristo, que nace y que trae vida y esperanza al mundo. Pueblo yiniano, vale la pena esperar. Pueblo yiniano, Partido del Progreso, vale la pena seguir manteniéndolo en el corazón, porque llegan tiempos positivos y de alegría. Y no puedo terminar como presidente y fundador del Partido del Progreso sin deciros, ¡Síguenos!